Vamos a por Relaxaurus, que me apetece Partirle lo que viene ir siendo Toda la madre A ver, ¿pa' dónde estás, amigo? Al revés, allá, ahí Reino del dragón del trueno ¿Sí? Pues venga, a por él Voy a prepararme a Manny ¡Hostia, eh! Anda que es pequeño el tío Ay no, que a Manny no me lo he traído Pues venga, Warshek, lúcete Dale, dale ¡Hostia, ese, eh! Ah, tiene ataques de tierra Y le hacen bastante daño, eh Vaya ¡Cómo mola el bichillo! ¡Míralo! Toma Vaya Me ha engañado Tío No me vaciles, eh Que viene, que viene a por mí Que viene Ataca, ataca ¿Qué vas a hacer? ¡Ah! Fatal ¡Au! Que duele, imbécil Ah, este está chupado Espero que para capturarlo Sea igual de chupado En nada vuelves, eh Warshek Ven, vuelve ya, de hecho Que me la quieres liar Anda Vaya A ver, a ver Pero, tío Uf Eres muy grande, tú Hostia Te haces más daño tú Que tu pal Sí, eh ¿Por qué será? ¿Por qué será? Igual porque tengo Una ballesta legendaria Puede ser Y estoy chetado Y las armas También están chetadas Todo lo llevo chetado Vale No le des más A ver Ah, mira Se puede intentar Hasta con estas Uh Ah, esta vez no Es por donde le pilles, ¿no? Si le pillas de buen humor Pues igual sí Tengo aquí para el bate Espérate Le meto un batazo, eh Fuck Imbécil Vaya Sí, es por donde le dé A veces sí A veces no Pues por donde le da Vamos Captura al hombre Que tú puedes Al grandullón Ojo Que cabrón No tengo feras Venga Con esa sí Quédate con esa Hombre Ojo Bien Vamos Relaxaurus Lux En ese momento El relaxaurus Suspensó Creo que ha llegado La hora de cambiar Y una descarga eléctrica Recorrió todo su cuerpo Así Anda Bueno Mola, eh Mola el bichillo Ala Easy Chupao Facilito, facilito Te diría Vale Siguiente Vamos a ir a por Bumpo Botán Vamos a por él O voy a por este Está a nivel Bueno, es que está en el mismo nivel Voy a ir a por Bumpo Botán Sí Voy a ir a por él Vamos a intentarlo Por lo menos A ver Ribunis Vengan, vengan No huyan de mí Que necesito vuestras flores Vengan para aquí Toma Dime que te queda Por favor No huyas Vale ¿Cuántas flores me da? Ah, me da cuero No me da flores bonitas Pues entonces No te lo daban los ribunis Pues por matarlos No lo sé A ver Vamos a intentar uno más Cuero No, no te dan flores bonitas Pero qué cojones Coño Mira quién está aquí Bumpo Botán A ver Bumpo Me voy a enfrentar contra ti Eh No, pero deja 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 Coño A ver Bumpo Mierda Toma Vamos Osilla Pelea Dale, dale Ahí Quémalo Árdelo Ahí, ahí Epa Pero qué te crees Bumpo Qué te crees Amigo Que me das miedo O algo así Yo creo que sí Se piensa que me da miedo Tremendo rifle Poco se habla del Winchester Tío Epa Qué Oh, se ha cargado a Eggdir Vale Un par de tiros más Con este arma Uno más Le he dado, ¿no? Por lo menos Y vamos a pillar Nuestra infalible Ballesta Au No, 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 no No Defiéndeme Mosilla Que no puedo esquivar Ni nada Vamos, vamos, vamos No Vuelve O sea, sal Bangweer Pelea Vamos Pelea ahí Vamos, vamos, vamos Vamos Vamos, Bangweer Sale duro Al mierdecilla Este Mucho bumpo Mucho botán Pero nah Vale para nada Lo reviento Lo reviento Au Ha dolido, ¿eh? Hazle arder, hazle arder Hostias Que viene, que viene El bumpo Que viene Hazle, hazle Que arda, hazle Que arda Ahí, ahí Vamos, dispárale Venga, hazle un ataque Más y te retiro Ala No, 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 no Broncherry Vuelve Fuck A ver Bumpo Eres muy pesado Tío Au Espera Espera Que me tengo que recargar Un pokejo A ver Bumpo Déjame recargar Hombre Un tiro más Otro Vamos Captúralo Venga Quédate No No se va a quedar Uepa Bien No Vamos Bumpo Quédate ahí Hombre Joder Vas a hacer Gastar Una de las rojas Amigo Au Vas a hacer Gastar Una de las rojas En serio Ojo Bien Vamos Subimos de level Si señor Un científico Le cortó el forraje Para averiguar Como era realmente Y se llevó una desilusión Al comprobar Que estaba vacío No tenía nada más Que No se que Algo Ala Bumpo botán Derrotado Soy puto amo Del fucking conio Y el que diga lo contrario Miente Voy a ir a por aquello A ver Si Voy a ir a por esa Ira por esa Estatuilla Ya que está ahí Ala Estatuilla De Lizmunk Me sirve Vale Próximo Pues Que Ostias Eh Va a tocar Toca Hay que enfrentarse A él Chicos Hay que ir a por él Ya No lo puedo Atrasar más Va tocando Enfrentarse A Manfred Ya que estoy Pues paso por la zona Esta volcánica Ostia Digo Que es eso Y a ver si pillo A este A este Al Vixen Venga va A ver Vixen Tío Es que no se De que otra forma Pelear contigo Le pego un ballestazo Lo mato Sal Sal Le pegue lo que le pegue Lo mato Tío A este Duele 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 A ver si me subo Hola todos los que hay Ya Hostias Ah vale A ese no lo he matado Venga va Pues contra ti Espera No vaya a ser que te tire Una bolita De las que no te quiero tirar Au Si claro Algo más Que quiera el señor Epa Vixen Amigo Quédate hombre Quédate ahí No se va a quedar Vaya Y le doy al que no quería Pues me toca luchar Está bien Oh Lo he matado No era intencionado Lo prometo que no Que si hombre Que si Venga Quédate ahí dentro Coño Vamos Si No Desgraciado Que te quedes ahí dentro Tío La virgen Venga Quédate Bien Registro Puede manipular El poder del sol Y cuenta con técnicas Y cuenta con técnicas Muy extrañas Le gusta comérselo Todo bien asado Se lleva mal Con los catrís Ah Cuando capturé a catrís Ponía Se lleva mal Con los Y no me dio tiempo A leer Ya sé con quién Joder A catrís le gusta Comérselo todo crudo Y a este asado Y se llevan mal Me acuerdo hasta De parte de la descripción De catrís Poco se habla Epa No No huyas No huyas ¿Dónde vas? Cobarde Eres un pecador Quédate ahí Bien A ver Flambelle Puedo hacerme cadenita De Flambelle A gusto Uy De ese no Ese no Anda Mira te dan aceite De calidad Lo único que te da Uno Y Manny te da Ocho Diez Depende por donde le des Venga píllalo Y si no Pues me saco El palete este Y le meto ¿Dónde vas a disparar? Como te gusta disparar ¿Eh? Puedes Puedes quedarte ahí Por favor Que me gustaría Hacerme una cadena Ser posible Bien Coño Ah Tú también vienes Lo he matado No pero por Por nada Por una mijilla Quédate ahí Hombre Quédate ahí Joder Bien Vale Cuatro Flambelles más Fuck No quería matarlo Ah sí Espera Hala Otro Kelsey Y tú te vas a quedar ¿Verdad? Bien Amigo Bien Coño Bien Tú no huyas No huyas Ven Si me puedo hacer Un poco de cadena De este también Vaya Por Dios Espera Que si lo intento saltando Igual me hago hasta daño Y todo Ven Fuck Vale Tengo un tirito más En la pierna No Y lo mato Me cago en sus putos muertos A ver Robby De este creo que me faltan dos Para hacer la cadena Toma Toma Robby Y ahora Vente conmigo Y quédate Por favor Vaya Vaya Fox Park No Flambelle Sí Ahí Robby Bien Uno más Un Robby más Y los tenemos No hombre No Por favor Vaya Toma A ver Le doy Uy Un poquito más Un poquito más Para adelante Bien Flambelle A ese no Desde luego Ala Otro Flambelle Más Faltan tres Me sirve Hola Hola Vente conmigo Ala Pillao Me sirve Ocho de diez Guas Hola Arsox Te he parado hasta la carga Amigo Venga Quédate ahí Anda Quédate Arsox Hostia Viene aquel Le da a tomar por culo A por mí Ala Se quedó Tú también Quas Venga va Quédate Bueno Ahí En la bola Quería decir Perdón Quédate hombre Quédate Por favor ¿Vale? Vale Bien Arsox Puto amo Del fucking Conio Hombre A ver Vixen Ya que estás aquí A ver Si te pillo Y si no Te meto a palos Que sí Que sí Clipao Toma Venga Bien Vixen Vamos Hostias Hoy es día de Capturitas Por lo que estoy viendo Bueno Día de capturitas Ha sido día de muchas cosas En verdad ¿Dónde vas Arsox? ¿Cómo se te va La olla? Un tirito más Bueno Joder Vamos Dale Tiene el cuerpo Ojo Y se ha quedado Que puto amo Toma Te das al árbol Es muy peligroso el árbol Arsox Y No hombre No Aprende de tu colega Que se ha quedado la primera Coño Vaya Este es cabezón Cabezona Que es hembra Ala Se quedó Muy bien Mira a Robby Uy Me queda un Robby Para tener La cadena Inchi Vamos Robby Vente conmigo Anda Una Dos Y mío Ala Cadena De Robby Toma Arsox Toma Arsox Y si te doy en la pata Uff No lo he matado Pero por poco Tengo que ir a por flechas Por cierto Ala Pillao Me faltan Tres Arsox Tres más Y cadena hecha ¿Qué te pasa a ti? Imbécil Que desde ahí no llegas Ah Es una señal No es como diciendo Captúrame Hombre Que me estoy dejando Si os puedo Capturar a los dos Increíble Que sí Que sí Que sí Amigo Que sí Pero no huyáis Tanto Coño Aprended de vuestros Amigos De fuego Que se dejan Atrapar Vale Uno sí El otro De momento No Venga Hombre Vamos Déjate Atrapar Me suda La picha Eh Pues nada Es cabezón Es cabezón De cojones Hasta que tú quieras Amigo Venga Que tu colega Se ha dejado Atrapar Muy fácil Coño Alas Pillao Bien Goriraz 6 de 10 Faltan 4 Goriraz Hola Arsox Vaya Que disparo De mierda Ah Quita Hombre Quita Va Toma Toma Dios Tú también Vale Uno menos Tú no Porque eres tonto ¿Verdad? Eres muy cabezón Ah La ha pillado Y me falta Uno Para la Kadeninchi Bien Estoy haciendo Kadeninchi Aquí En el Fire Vaya Au Venga Déjate Atrapar Amigo Uno Vale Bien A la Primera Joder A la 4 de 10 No está mal Vaya Vaya Bueno Por lo menos Ven 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 No huyas de mí Que sí Que sí Toma Vaya Vaya A la Ah no Me falta uno Me falta un flanbelle Hola ¿Qué me estás echando una carrera amigo? Balas del revólver Ahí De gratis Y estos pegándose contra un Robby Cabrones Anda Desgraciado A la Cadena de flanbelle Vais a morir Muere Y ahora tú Imbécil Ala Me sirve Mira Otro de estos No hombre No Te podéis pisar ahí Cabrones Yo no puedo Vaya Por Dios Perdón No lo quería matar La verdad Oh Dragonzin Vaya Pues espera Que tengo que subir a por ti Hay más Si hay más Mejor Ven 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 Toma Y a ti Espérate Que te voy a dar un Disparinchi Au No lo he matado Pues yo no sé Venga Quédate Quedaos los dos Vale Uno sí Y al otro le cuesta Venga Quédate ahí Bien Bien Sí señor Sí señor Siete de diez Vale Tres más Espera ven Un tirito más Un golpe Vamos Quédate Quédate amigo Buena cadenita ¿Eh? Ala Pillao Me sirve Toma Disparo la cabeza Desde atrás Calité 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 Uy Mierda No cargues No cargues Tanto Arsops Que te gusta mucho Espera Que te meta Unos palazos Así No Vale Uno capturado Y este No le da la gana Sal Si tienes huevos De la esfera Sal Hijo de puta Venga Ahora Que tú puedes Vamos Quédate Arsops No se quiere quedar Ay De verdad ¿Eh? Siempre hay alguno Que me toca las pelotas Más de la cuenta Siempre Siempre Pues nada Mira allí Coño Ya estaba bien Ala Arsops Ah Me lo he hecho a la cadena Con el primero que ha atrapado Pero bueno A ver No Espera Que te tengo que dar así Porque estoy viendo que te mato ¿Sabes? Y ahora tú Ven Pero no hombre No Vale Nueve Y contigo Harán 10 Amigo Ala Pillao Y cadena hecha Me sirve Perigos Vale Pues nos podemos ir Robi Bueno ¿Qué más? Otra Elisabib Voy a hacer la cadena De huevos Nada más A ver ¿Qué más? Mosanda Bueno ¿Puedes abrir? Bueno Acabo de gastar Una bola Y por último Otra Elisabib ¿Ves? Ah bueno Que hemos subido de level Poco se habla Amigo Subámosle Attack Por ejemplo Y Technology A ver Tengo nueve puntos De los especiales Y nueve de los otros Puedo desbloquear La gigapistola El lanzacohetes Disperso Mira Rigorífico Pum De una Plantación de lechuga Pum De una Y esto quiero O sea No voy a pillar Nada más De momento La danza favorita De Lily Con ella Todos los detractores De los pal Serán juzgados No sé Para qué será La verdad Sed de calcopistolas Plantación de lechugas Una de tomates Y una de lechugas Me sirve Ala Para que tengáis Más para entreteneros Cabrones Lo he puesto En mitad del camino Pero es que ya Me suda la picha La verdad Creo que voy a hacer Un farmeito rápido Para poder hacer El sillín De este Voy a ir A comprar Los órganos Porque ya que me los vende El de la tienda Voy a ir a comprar Órganos A ver Que te voy a comprar Unos órganos eléctricos Ala Ocho mil y pico Madre de Dios Seis mil Venga Vale De acuerdo Y véndeme flechas También Que me van a hacer falta Doscientas flechitas Me sirve A ver Ah Tiene un poco Lo de siempre Y ninguno Bueno Además Mira Vete a cagarla Corre Vete a cagarla Hazme el favor Vamos a poner a hacer El sillín de beacon Que va a ser Mi próximo pajarito Ala Que se vaya haciendo Aunque debería Quizás poner ahí A alguien A que lo haga Madre de Dios La que hay aquí montada Espérate Ovejiña ¿Ya has terminado? Sí Vale Sillín de beacon Vanward Amigo Vanward Que se sepa Quien es Peacon Bienvenido Ya me puedes Espero no me decepciones Puedes sucar el cielo Montado sobre su lomo Durante el viaje Eñade rayo Los ataques del jugador Ah Hostia es rápido Es rápido de pelotas Tío Vale 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 Me sirve Vamos beacon Dios Como corre Igualito Igualito Si corre Este bicho Joder Hombre Espérate Ya que estamos Me envuelve Vamos a intentar Al chiquitín Bueno Intentar Sí Sí Ahí me voy a quedar Pa' ti Te mataré Le voy a pegar un tiro De pistola Dos Tres A ver No Imposible Venga Quédate No se va a quedar Venga Te gasto una amarilla Va Está bien Pero porque eres tú ¿Eh? Bien Y subimos de nivel Nivel 39 Ya Poca broma Y este ha subido a nivel 13 de golpe Hostia Esto es un común Ah eso Vale ¿Y esto? Ah Bueno Está bien saberlo A ver Catete No le doy Ese sí le ha dado Madre de Dios Lo he reventado Le he destruido al pobre Vamos a ver Mira las lechugas Ahí 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 Joder Os quejaréis Tío Mira ese Os quejaréis Panda de cabrones El hacha de metal refinado También la tengo que hacer Dios mío Pues la voy a hacer Venga Déjala haciendo Y nos la quitamos de encima Mira Mira a Zurobe Míralo Míralo Mira si es tonto Bueno míralo Si es que lo veis Está detrás de la puerta Es tontísimo Te lo juro ¿Cómo vas Lunaris? Oh ya Increíble Muy bien Muy bien Muy bien Y ahora las balitas Vamos Que tú puedes Usamos a este Relasaurus Lux Me mola Me mola el bicho La verdad Por cierto Tengo parámetros Para mejorar ¿Qué mejoro? Yo te diría Ataque otra vez Y tecnología A ver Que tengo por aquí De novedades Tengo que desbloquear Esta mesa Lo primero Que no se me olvide Y tenemos La escopeta doble cañón Que no la quiero Esto Que si lo quiero Y esto Que también lo quiero Cofres de metal Refinado Luego lo próximo El gigaplaneador Y la ametralladora Estacionaria Me gustaría Desbloquearla A ver Vamos a desbloquear Es que esto hay que desbloquearlo Creo que por orden Vamos a desbloquear esto Y esto Te diría La gigapistola Es que no la uso Tío Es que no la uso No la uso Es que no la uso